Muy buenas chavales, hoy os voy a enseñar los mazos que uso en cada cuenta. Bueno, pues aquí estoy con la cuenta grande y lo primero que voy a hacer es abrir el cofre del clan. A ver qué me trae. Acá, acá, acá. A ver. A ver qué me traes. Me da caballero. Un maniero, un maniero. Bueno, pues un maniero para mí. Donamos monta. Y aquí está. Este es el mazo que vengo usando para jugar en arena. Gigante noble a tope de power. Infierno, zap, mago de hielo, morciagalos, leñador, tronco y bola de fuego. El combo principal es leñador y aprovechar la rabia para el gigante noble. Y más o menos lo juego así. A ver, contra Biagi, The Norway Old Boys. A ver, este inicio que tengo me obliga a esperar a que ataque él. No te mueras, te mueres. Vale. Es igual porque si tuviera el gigante noble lo echaría para aprovechar la rabia. Pero como no lo tengo... Es un mazo muy limitado para atacar, la verdad. No me convence mucho, pero es el que estoy acostumbrado a usar. Ahora sí que lo voy a... Me imagino que aún no tendrá disponibles los... Los guardas de élite. Que será lo que use para atacar eso y esto. Tronco rápido, venga. Aguanta un poquito. Vale. Vale, ahora sí que los va a tener disponibles y seguramente me vendrá con ellos. Entonces ahí está. Mago de hielo que los ralentiza un poco. Ah, esos espiritillos no los vi. Tenía el dedo enfrente. Tenía que haberle echado el leñador más cerca del puente para que no dañaran los espíritus la torre, básicamente. Es que no puedo defenderlo todo. Vale, creo que voy a echar combo de gigante noble y murciélagos. Ahí están. Me los esperaba. Esa torre la tengo más que perdida. Pero bueno, yo creo que va a ser torre por torre. Sí. Debería defender su monta con la infierno. Pero bueno, como no tengo así nada bueno para defender esto ahora... Vale, y va veneno. No pasa nada. Pero no pasando nada, no te mueras. Te mueres. Pues nada. Vale. Aquí el leñador me conviene que se muera. Que se muera antes de llegar a la torre suya. Si no, la rabia no le llega a mi gigante noble. Vale. No estamos mal. No estamos mal. Ahora me vendrán los malditos barros de élite. Ahí están. Y ahora voy a hacer que no me pase lo de antes. Voy a defender con los murciélagos también porque no van a por el mago eléctrico. Van a por el mago de hielo. Vale, vamos a atacar desde... He dudado ahí de si defender el monta con otro mago de hielo, ¿no? Esperemos que no me cueste la partida. Vale, vamos desde atrás. No hay que precipitarse. Vale. Bola de fuego para todo eso. Gracias. Y ahora sí que he hecho este. Con los murciélagos. Zap para los esqueletillos. Y esto debería de ser partida. Otro leñazo más. Y otro más. Y se acabó. Bien. Esta es mi siguiente cuenta grande. Y como he hecho antes, voy a abrir el cofre del clan. A ver si tengo tanta suerte como la otra. Va a ser que no. Bueno, es lo que hay. Como veis, soy un donante universal. Ya no puedo donar más. No puedo donar más. Hay que donar mucho, chavales. Ayuda a crecer muy rápido. Y este es el mazo que estoy usando. Bárbaros de élite. A tope de power también. El bobo al 6. Tornado al 5. Bola al 9. Bruja nocturna al 2. Princesita al 3. Mi primera legendaria. Estoy encantado con ella. Ejercito de esqueletos y zap a tope de power también. Mola cuando te mandan una horda de esbirros a nivel 11 y cepillártelas así. 5 por 2 es un mola, pero muchísimo. No pasa mucho, pero cuando pasa mola. A ver. Voy a empezar ya con la princesa, dando un poco por saco. A ver con qué lo defiende. Vale. Así. Vale, voy a activar la torre del rey. Ahí está. Ahora el minero y el montapuercos ya no serán tan efectivos. Sabéis que cuando activamos la torre del rey, los ataques cuerpo a cuerpo contra las torres, las defiende la torre del rey también. Valga la rebuznancia. Yo creo que ha gastado mucho el Ixir ahí. Yo he parado za para... Mirá que haberlo usado antes para que me aguantara más uno de los gárbaros. Pero bueno, yo creo que no ha estado tan mal. Vale, no vamos mal. No vamos mal. Voy soltando a la princesita por aquí. No, no he llegado a golpear a la princesa. Me gustaría poder meterte los bárbaros. Pero me voy a aguantar, porque tienes los bárbaros normales y no me conviene. Vale. Esto sí que me viene bien. Esto se muere del todo aquí. Y ahora con esto y el zap para cuando me eche los bárbaros. Ah, mira que bien. Uno se fue la torre, con lo cual genial. Ya no gasto ni el zap. Voy a sacar de aquí para ir defendiendo. Ese minero que está al caer. Me esperaba el minero. Y eché los... los criletillos antes de tiempo. Pero bueno, para el caso... Para el caso es lo mismo. Él tiene que tirarme la torre esta sí o sí. Entonces yo aprovecho y voy a sacar a la otra. Le paro za para su bárbaros. No estamos. Listo que apoya al bárbaro que queda ahí y que me echará más cosas. No, no, no. Menos mal que ha tarjeteado a los esbirros. Vale, ya ha gastado mucho el isir para asegurarse la torre. Y es lo que me permite a mí tirar esta. Bárbaros de orita del trece. Cómo destrozan, eh. Bien, estoy ahora con la cuenta de mi hijo. Y como antes, lo primero que voy a hacer es... abrir el cofre de acá. Y a ver qué me trae. Orillo. Espiritillos. Ardo de esbirros. Que pin, que pan, que pun, que pen. No hay la jandaria. Pero bueno, dos globos. Que como veis lo tengo al 7. Con 170 más lo pongo a nivel máximo. Dentro de un lustro U2. Y este es el mazo. Que ya habréis visto en este vídeo que os dejo por aquí. Que básicamente destroza. Hay un cambio muy importante desde ese vídeo que he mencionado. Y es... El sabueso. Que por fin lo tengo a nivel 3. Tuve que comprarme uno en cuanto me salió en la tienda. Me ahorré cuartos. Y en cuanto me salió lo compré. Porque es que del 2 al 3 se nota mucho. Bueno, la idea es colar un sabueso globo. Lo cual o no es fácil. Ya os digo yo que no es nada fácil. Sabueso globo o caballero globo. Dependiendo del mazo que me lleve. El muchacho. Y vamos a intentarlo ya. Bien defendido por sus partes. La mosquetera me encanta. Es que dispara desde lejísimos y hace... Un mogollón de pupa. A ver si cuela. Vale, genial. Ha gastado ahí el exil echando... Eso golpea por lo menos una vez, yo creo. Vale. Es que se muere la arquera. Vale, se muere esa. Problema. A ver ahora como defiendo yo a este. Previsivo. Vale, aquí me como pero me voy en el daño. Y por los esbirros que han sobrevivido. ¡Corre delante! No corre delante. No ha llegado el tiempo el caballero. Un caballero desperdiciado. Vale, está ciclando... Quiero ciclar el... Y lo hará. ¿Lo hará? ¿Lo hará? No, no lo hace. Pues me voy a comer el daño de una arquera. Ahora sé que me lo echará. Ahí lo tenemos. Vamos a esperar a ver qué pasa delante. Vale. Supongo que se cargará a los esbirros y después al... Pues no. Ha decidido cargarse antes al gigante noble que a los esbirros. Mira, toca mal. Bueno, ese globo es muy bueno. Vale. Ese otro recae. Encontramos en defender. Llegar con los bárbaros cuando no lo puede liar. Ese hueso aquí es lo suyo. Que tanquee todo lo que viene. Lástima no haberme pillado las arqueras. Me echará otra vez el noble en el centro. Ya suelto la mosquetera. Ahí está. Bola de fuego. Me lo hizo antes. Tendría que haberlo previsto. Sabueso. Y ahora sí que vas con globo, ¿eh, muchacho? Sí que vas con globo porque los esbirros están entretenidos con el sabueso. Necesito la bola de fuego para las arqueras. Vale, ¿qué hay? Y esto sí que ya es partida, ¿eh? Sí, 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 sí. Ponte como quieras que es partida. ¡Tachán! Partida. Darkelles. Partida pa' mí. Y por último estoy con la cuenta peque. Que ya no es tan peque. Ya tiene diez añitos. Diez. Nivel diez, vamos. Y como antes, abro el cofre. Si mi dedo mágico me lo permite porque parece que a veces no va. Flechitas. Vamos. No. No vamos. No vamos en ninguna parte. Vale. Es igual. Caca de la vaca. Este es el mazo que estoy usando. Caballero. Dragón. Bebé. Dragón bebé. Zap. Lápida. Mega caballero. Esbirricos de tres. Mago eléctrico. Y bola de fuego. No es que sean de un nivel muy allá, pero bueno. Con esta cuenta ya conseguí llegar. Arena legendaria. Ahora estoy en caída, pero... La vida es así, ¿no? Bueno. Si no empieza, lápida en el centro. Empieza. Hamot. No. Mag. 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 El Bobo. Tenía que ser el Bobo. Vale. Mago eléctrico. Mega caballero. Casi seguro. Sí. Guau. He hecho el Zap para que el Mega Caballero dé otro golpe más, porque como tiene esa picadura, me asegura cargarse los horarios del Ete. Un modo eléctrico. Otra. Esta por mamá. Esta por papá. Y esta por el Tito Pepe. Vale. ¿Y ahora qué? Ahora eso. Una lápida de este lado para que el gigante tenga que andar más. Es que igual me echa el mago. Creo que con esto y el mago eléctrico, cuando crucen el puente. Ahora. ¿Pero quieres darle al dragón infernal? Ahí estamos. Vale. Vale. Me ha ido de un pelo ahí. Si quieres echarme los valores del Ete, te lo recomiendo. Porque así te he hecho el Mega Caballero. Ahí estamos. Tal que aquí. Así encima ahora. Ahora que está todo juntito. Ahí estamos. Vale. Y ahora el Zap para resetear esto. Que pegue algo más. Pero cuidado con la contra. Cuidadito con la contra. Este por aquí. Este por aquí. Esto por acá. A ver, esqueletillos. ¿A qué os pago? ¿A qué os pago? Ah, no. Que no os pago. Vale. Bueno, no sé por qué me estoy molestando en ir por ese lado. Si esa está tirada. Con bola de fuego está tirada. Pero bueno. Vale. Aguantar 13 segundos. Que yo creo que sí que podré. Sí que puedo, sí. Sí que puedo, sí. Partida caguapa. Ma-ma-ma-ma-mo. Joder. ¿Por qué no te llamas Pepe? Pues estos son mis mazos. No sé si buenos o malos. Pero son míos. Recuerda compartir el vídeo con todos vuestros colegas. Y si no quieres que te pique. Dale al ligue. Tampak. R Staffing. Tampak. 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 ¡Suscríbete!